Hola chicos y chicas, en este video les estaré hablando sobre un grupo musical que ya muchas conocemos llamado Ciencio, un grupo el cual yo me considero super fanática desde el día 1 cuando los vi por primera vez en el programa llamado La Banda, aquí conocerás un poco sobre los chicos y cómo comenzaron su gran sueño de convertirse artistas, así que si te quieres enterar, quédate aquí y te invito a que te suscribas a este canal y actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en ver mi video, también quiero enviarles saludos a las primeras 5 personas que comentaron en mi video anterior relacionado con los personajes de Rebeldell hablando español, y ellas son Gloria Anlarra, Amy Guzmán, Mayra Álvarez, Jacqueline Beisaga y Unidai Korn. El grupo compuesto por Christopher, Eric, Zabdiel, Richard y Joel formaron Ciencio en el año 2015 cuando ganaron el concurso de la banda, cuyo premio era un contrato discográfico con Sony Music y pronto comenzarían a pisar los escenarios junto a su representante artístico Ricky Martin. En agosto del año 2016 llegó primera cita, el álbum debut de la boy band que contó con la producción de Wizzyn, Tan fácil y quisiera fueron sus primeros sencillos, seguidos de su mayor hit, Reggaeton Lento. Con él consiguieron alcanzar los puestos más altos de las listas de éxitos, entre ellas Spotify, iTunes y SoundCloud. Hace casi seis años, Christopher Vélez, Richard Camacho, Joel Pimentel, Eric Colón y Zabdiel de Jesús solo tenían que preocuparse por ir a la escuela y de vivir las experiencias y dramas de cualquier adolescente, pero desde que ganaron la primera edición del reality la banda, su vida cambió radicalmente. Las boy band son tan necesarias para las generaciones adolescentes como lo que es actualmente el teléfono celular. Cada generación en cualquier país ha tenido la suya y agrupaciones como Menudo, Magneto, Mercurio, son las antecedoras de CNCO, que parecen haber heredado no solo su senda musical, sino también su legión de fanáticas, porque los conciertos de CNCO no solo van adolescentes, llegan en familia con los papás y hasta los abuelos. Y como comenté anteriormente, este grupo está compuesto por cinco guapos chicos. Ellos son Christopher Vélez, quien nació el 23 de noviembre del año 1993 en Nueva Jersey, pero con tan solo tres años de edad se mudó a Aloha, Ecuador, y fue el primer elegido como integrante de la banda de CNCO. Richard Camacho, nació el 22 de enero de 1997 en Nueva York, pero vivió su infancia en República Dominicana. Su presentación en el casting de la banda lo hizo junto a su hermano, pero solo él fue elegido como concursante y también tiene una hija llamada Alaia. Joel Pimentel, nació el 28 de febrero de 1999 en California y su familia es de origen mexicano. Joel tuvo que mejorar el español cuando entró al concurso, pues su principal idioma era el inglés. Eric Colón, nació el 3 de enero del 2021 en La Habana, Cuba, estuvo a punto de ser eliminado del concurso, pero Ricky Martin le dio una segunda oportunidad y ahora es parte de CNCO. Y por último, Zabdiel de Jesús, nació el 13 de diciembre de 1997 en Bayamón, Puerto Rico, sabe tocar la guitarra, el piano, batería, ukelele y la mandolina, y desde su audición por primera vez en la banda, su sencillez, humildad y sentimiento conquistó por completo al público, logrando casi todo el porciento de audiencia para que fuera seleccionado para poder cantar frente a los jueces. Así que quiero que me comentes quién de los integrantes de la banda es tu favorito y cuál es la canción de CNCO que más te gusta. En mi caso, mis favoritos son Eric Colón y Zabdiel de Jesús y mi canción favorita hasta el momento ha sido la nueva versión de Tan Enamorados. Así que si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a este canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos. Como siempre, gracias por todo su apoyo. No olvides seguirme en mis redes sociales, Facebook e Instagram.